Un saludo mi gente linda de YouTube, espero se encuentre muy bien el día de hoy por acá trayéndoles un videito más En este, bueno explicarle un poquito en este video lo que vamos a estar arreglando es un PS5 El cual nos llega a la tienda ya que no enciende después de que hubo una tormenta eléctrica Con este PS5 también nos trajeron lo que sería un Xbox Series S Pero a este lo único que se le dañó fue la fuente Entonces solo reemplazamos la fuente, ya el video está en el canal de YouTube Si quieren ir a chequearlo, cómo diagnosticarlo es bastante fácil Pero ese video ya está en el canal de YouTube Entonces este PS5 el problema que trae es que no enciende Ya yo lo diagnostiqué, ya lo arreglé y demás Estaba haciendo el video explicando todo Pero cuando ya le estaba editando el video para subirlo a YouTube Me di cuenta de que había un ruido enorme Entonces lo que pasó es que ese día estaban cayendo, vamos a decir Perros y gatos del cielo, había una tormenta enorme Y estaba viviendo bastante Entonces el ruido del agua es demasiado en lo que sería el background Entonces para hacer un resumen corto del video Yo les voy a dejar el video completo por acá Por si lo quieren chequear Pero hacerle un resumen corto del video El PS5 lo estuvimos diagnosticando La fuente si servía, si teníamos los 12 volts En varias partes de lo que sería la motherboard Teníamos 5 volts que también estaban siendo generados por la motherboard Pero cuando llegué a lo que sería la parte del circuito LF702 Este es un circuito, un step down Que primero entran 5 volts por un lado de la resistencia Por el otro lado de la resistencia Deberían salir 5 volts más Entonces esos 5 volts lo que hacen es que alimentan una bobina Que es controlada por un step down Este step down convierte esos 5 volts a 4.4 y a 3.3 Si no me equivoco Por ese step down tiene para funcionar Tiene que tener un 1.8 Que ese 1.8 va siendo generado por lo que sería el subbridge Esto del 1.8 no estaba en la motherboard Cuando estuve haciendo los chequeos Entonces decidí medir en la parte de atrás Aquí cerca del F7002 Esta es lo que sería la parte de atrás del subbridge Ahí también tenemos que tener varios voltajes Como 3.2, 1.8, 1.1 Algunos voltajes estaban presentes Pero al no tener un 1.8 Decidí medir lo que sería caída de tensión Caída de voltaje Cortos Como le di también Entonces me di cuenta que había unas líneas De lo que sería el subbridge Que estaban en corto Entonces quité la board Y medí dos condensadores De lo que sería la salida del subbridge Y esos condensadores estaban en corto Entonces decidí bajar lo que sería el subbridge Montar un subbridge nuevo También este subbridge nuevo Que lo compré desde China Él ya viene hecho con revaling Pero como muchas veces la temperatura del estaño Que utilizan para hacer el revaling Es un poquito alta Cerca de lo que es el subbridge Tenemos lo que es un Lo que es el bios Y también tenemos Tenemos un oscilador Entonces No quería dar tanto Tanto calor ahí Entonces lo que hice Le hice revaling Otra vez al subbridge nuevo Que compré Yo lo que uso son unas bolitas de estaños Que también se compra desde China La temperatura es de 180 Entonces lo que hice fue Le hice de nuevo revaling Le hice revaling al subbridge Lo monté Y entonces volví a medir Lo que fue La caída de voltaje En estos dos condensadores Que estaban en corto Con el subbridge viejo Y me di cuenta ya Que el corto se había ido completamente Volví a montar lo que sería la board En el chasis del PS5 Con la conecte a la corriente Me di cuenta que ya tenía otra vez 3.2 volts 3.3 en lo que sería El botón de encendido Tenía el 1.8 En el F7-002 Y el PS5 empezó a encender normal También se me apagó Una o dos veces Creo que se estaba sobrecalentando Entonces lo que hice fue Lo armé Le puse su Su chasis Le puse todo También le puse la placa Para que disipara calor Y si me van a ver un poquito Acá teniendo problemas De que no me quería dar video Es que tengo Lo que sería una captura Una tarjeta para capturar video Así le puedo mostrar directamente Cuando estoy grabando Si algo me está funcionando Si me estaba dando video Así no tengo que estar sacando mi teléfono O grabar con otra cámara El otro monitor Que donde me sale Lo que sería la salida de video Al final no me estaba funcionando Lo que sería la tarjeta de captura Pero cuando conecté el PS5 directo Lo que sería el monitor Ya me dio video Entonces simplemente lo que tenía Este PS5 Era un corto en el subbridge Me imagino que este subbridge Se puso en corto O se puso defectuoso Después de la tormenta eléctrica Ya que hubo un sobreconsumo O un sobrevoltaje Como le quieran llamar Pero aquí estaba Aquí estaba simplemente El problema Entonces por aquí le dejo el video Espero que sea de su agrado Espero que le pueda ayudar A arreglar cualquier problema Que puedan tener También les voy a dejar Una foto Con lo que sería Todos los voltajes Que deben ir en la board Que deben estar presentes en la board Antes y después Del botón de encendido A que me refiero a esto Van a haber unos voltajes Siempre nada más conectando El cable de lo que sería El outlet Esos voltajes Tienen que estar presentes en la board Y van a haber otros voltajes Que se van a generar Ya que le demos Al botón de encendido Entonces le voy a dejar Por acá Lo que sería esta foto Con todos los voltajes Que deben estar presentes en la board Y ya saben Que si no se han suscrito al canal Y quieren más De este tipo de contenido Suscríbanse al canal Dejen su comentario Si tienen alguna pregunta Trataremos de respondérselas Y nos vemos en el próximo video Dios me lo bendiga Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.